Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por volver a estar, además, conmigo, de lo cual estoy encantado. Y tú eres una de las personas que has conseguido estar aquí, bueno, tú tienes nacionalidad venezolana y española, y has conseguido escaparte de lo que está pasando allí. Haznos un resumen de lo que está ocurriendo y luego te voy a pedir, con libertad plena, como siempre, que digas qué te parece el papel, no voy a mencionar lo de España, sino el papel de Pedro Sánchez. Bueno, en primer lugar, decir que lo que está ocurriendo obedece a una reacción colectiva del pueblo venezolano. Yo creo que lo que vimos el 23 de enero es una expresión de libertad, de libertad, de deseo de ponerle un punto final a lo que ha sido la tragedia de los últimos 20 años en la vida política venezolana. Hemos llegado a esto, pero no de una manera improvisada. Todo está funcionando de acuerdo a lo que dispone la constitución venezolana, que por cierto, es una constitución chavista, que se la había hecho Hugo Chávez a su medida. Pero en este caso, la constitución contiene mecanismos y cláusulas que han permitido que al término del mandato de Nicolás Maduro, el día 10 de enero del 2019, cuando pretendía Maduro hacerse de nuevo con el poder y prolongarse seis años más en el ejercicio de la magistratura de la presidencia de Venezuela, bueno, pues, simplemente se puso en marcha el mecanismo que dice que no existiendo un presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional se encarga, se encarga de la presidencia de la República de Venezuela. Y hace un momento lo decías de una manera perfecta y clara, Carlos, es un mandato constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!